Yo no puedo pedir que pare en la fusión, que baje en el telón, porque te vea llorar Ni ponerme a aplaudir al ver tu corazón, en medio del dolor, porque te tratan mal Cálmate y ve, sobre todas las cosas, interés por la rosa, que dejaron caer Quédate mejor soltera, van a cambiarte el verano por la primavera Quédate mejor soltera, tendrás de los arcoiris el color que quieras Quédate mejor soltera, pondrán a tus pies la luna y un poco de estrellas Quédate mejor soltera, hallarás quien te valore y no ese que hasta pega Quédate mejor soltera Ni una más Sola es mejor que mala acompañada Dale que Dios reparará tus alas Y el pegador no te tendrá a su alcance, si Dios va a cobijarte con su amor Quédate mejor soltera, van a cambiarte el verano por la primavera Quédate mejor soltera, tendrás de los arcoiris el color que quieras Quédate mejor soltera, pondrán a tus pies la luna y un poco de estrellas Quédate mejor soltera, hallarás quien te valore y no ese que hasta pega Quédate mejor soltera Quédate mejor soltera, no es mi intención Alejarla de nada, pero sí de acercarla al verdadero amor Quédate mejor soltera, esquí nuevamente sin el pelo, ahi Io a ti Quédate mejor soltera, hombre Quédate mejor Cuíd y Gracias.